Welcome to Esto Es Plena Argentina, Chile, Perú, Bolivia Uruguay, Paraguay La gente de Centroamérica Big Respect, México El siguiente video de reacción es una solicitud De Ernesto Noguera La canción se llama Esto es Cancerbero junto con Esto no tiene video Así que vamos a estar utilizando el video Acá abajo dejamos siempre el Instagram Esto es Plena para que nos sigan allá Y en la descripción les dejamos el enlace al canal Donde lo descargamos para que puedan pasarse por allá A ver el contenido También les dejamos el email de contacto Para cualquier propuesta estamos a la orden Y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal Por si nos quieren ayudar a través de esa opción Estamos aquí a la orden Y muchas gracias por sus contribuciones Asimismo tienen la opción del botón de Thanks O de SuperTanks o Gracias Manny Gómez, Big Respect Francisco Merino Nuestro contribuyente de la semana Y a todos nuestros contribuyentes a través del tiempo Big Respect Nos fuimos para allá loco Let's go Bombas de los más clásicos que tú puedes encontrar Compas Ya sabemos que Luzupa es un duro So you know what time it is bro Vamos a gozarnos esto ¿Sabes cómo? Fuckin' kill us Scandalous Kill us Respect Hoy en día todos piensan que la esencia es la ciencia Les salí en prensa Con unas botas tensas No llegan donde mis pies empiezan Te es que piensan nada De los que están aquí por moda Rimando maldita frase Si se creen los dioses ahora Ignoran esto Cemento No hombre pana Disculpe No se me hagan ya Si se me hagan eso para atrás de arriba Vuelveme a meter en esa movie de esa película Porque ella viene con palabras picantes desde arriba Desde el principio Así que pull up loco Vamos para allá Vívela Diles Who's the illest? Yeah Who's the motherfucking illest? Candilus Who's the motherfucking illest? Let me know Let me know What's up? What's up? Venezuela You in the house Let's go Palabreo yo Ignoran esto Cemento no es pavimento Blood clap Para que sepan Conocan la diferencia Yo Lento Júzgueme que miento Ya le di bastante tiempo al tiempo Pongo los ciclones como ejemplo Si tiro rimas pa'l viento Y lo siento Si no te escribo un coro que pega Buena esa Buen huevo de palabras Tengo ciclones de ejemplo Cuando tiro rimas al viento Si no te escribo un coro que pega Si no te escribo un coro que pega Qué típico en un coro que no típico en el estilo de la canción Número de los ciclos de mis cáo en un coro que no es un coro que vea la canción Tú me entiendes Tipo MC Just easy Como que se está yendo Por un estilo un poco más mellow En el estilo del delivery Pero la letra todavía Es palabreo a balazo ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Es el tal de la semana ¡Sí! ¡Para matar! ¡Til the ranger I come! ¡Tendrá el corazón de strong! ¡Y si con la envidia hay que hablar Tendrá que perder la razón! ¡Yeah! ¡Candiless! ¡Just a motherfucking illess! ¡Killess! ¡Respect the illess! ¡Go suudilless! ¡It's all about it! ¡Respect the illess, bro! ¡Respect! ¡Respecten a lo más duro, loco! ¡Tú sabes qué! ¡Bit the illess, killess! ¡Respect the illess, go candiless! ¡It's all about it! ¡Bit the illess, killess! ¡Respect the illess, go suudilless! ¡Who's the motherfucking illess? ¡Oh! ¡Killess! ¡Respect the illess! ¡Que les guste o no! ¡Es necesario! ¡Muestrar respeto por lo que emiten mis labios! ¡Sirvo de inspiración para mis adversarios! ¡Y si valoraran el talento fuera millonario! ¡You know who I am! ¡You know who I am! ¡No hables de calle porque hay nace y yo también! ¡Y sé que quien es serio no anda pendiente de hablar de más! ¡Si no es sobrevivir con pólvora y etcétera! ¡Maldito, basta ya! ¡Desmascara! ¡Si quieres comparar en la cara! ¡Ya acepten que aunque intenten no me podrán parar! ¡Ah, ah! ¡Nalicia pisador no es quien lo pisa! ¡Y quizás sea por eso que! Cool, yo cool, 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 cool! ¡Me gusta este flow! ¡Me gusta el trabajo del delivery en este flow, bro! ¡Está nice! ¡Hasta la misma cadencia! ¡No sé por qué! ¡Me recuerda como a Ray Kwan! ¡Something like that! ¡Me recuerda a Wuktan! ¡Por alguna razón, bro! ¡No sé! Corríjame si me equivoco, si alguien piensa algo diferente Pero es lo primero que cruza por mi mente For some reason, por alguna razón ¡Desmascara! ¡Si quieres comparar en la cara! ¡Y acepten que aunque intenten no me podrán parar! ¡Ah, ah! ¡Nalicia pisador no es quien lo pisa! ¡Y quizás sea por eso que me cagan! ¡Pero que la risa! ¡Dicen que matan, que guisan, que portan bicha! ¡Para mí el serio no avisa y el sabio no dice misa! Así es, el que lo va a hacer, lo va a hacer No tiene que darte tanto warning Y darte tanta propaganda que tiene Que va a hacer, que esto, que lo otro El que lo va a hacer, lo va a hacer Ya, el que sabe, sabe Ustedes saben, ¿ah? ¡Para mí el serio no avisa y el sabio no dice misa! ¡Yo! ¡Yo! En ese segundo verso La verdad no pensé que iba a entrar Al verso directamente así Pensé que como había entrado con parte Como lo que sonaba del coro Algo así, con el nombre de la canción Yo pensé que de repente no iba a hacer un doblete Y la iba a repetir Pero no Siguió fluyendo Queda minuto 49 Minuto 50 No me diga que la canción ya se terminó No, no quiero creer en eso Bájalo, bájalo Hay chance Repite lo que sé que quieres Si tú eres el mejor Es mejor que ni te esperes El indigo No, yes No, no more Hey, yo, yo Keep it Mbleh, mbleh En serio, bro Oh, shit Damn Ese beat es parte de la canción O es que están jugando con mi mente Es un juego en mente Que otro beat que mezclaron aquí O Como esto Si ya se acabó la canción ¿Para qué me estás mezclando beat, bro? Quedan minutos 20 segundos ¿Qué estamos haciendo aquí? Explíquenme esta vaina Vamos a bajar las armas Y a subir los cerebros Blood, clad Frases, cancer veros Esto se acabó Esto ahora va a ser pura frase Y vaina Esto es lo otro Colorín colorado Este cuento se ha acabado Ya no había más Era pura instrumental Brozo Dejamos eso hasta ahí Tenemos que darle la gracia Por la solicitud La canción se disfrutó Estuvo cool No fue algo así como Arrebatante y rabioso Eso lo pasamos la semana pasada Yo creo Y creo que entrando En esta semana Está como que más nice Más easy Buen liriqueo Buen palabreo Una llena como Para tantear El terreno Bien pretty Tú sabes como Esta semana No tenemos mucho tiempo Solo vamos a hacer dos Así que voy de una vez A hacer la que sigue No fuimos de aquí Loco Let's go Mientras Ya saben que si vieron algo Que no vio Escucharon algo Que no escuché Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan por la calle Cuídense Seguimos con La promo Que es la canción De nuestro amigo De Domination Llegó el verano Loco Let's go Ya saben que es lo que Loco Bless Pa' la playa Yo voy a buscar Un nuevo amor Bajo el sol Bajo el sol Y ya llegó el verano Hay que ponerse en forma En pintín Bien bacano Un maquinona Cuarta Y con lava En mano Un maquinona Un maquinona Un maquinona Un maquinona